MIGIA GOS GOOOOOOOL del Tijuana Riasco dale medio premio a Bruno para que te traje Bruno si casi le mando un para que te traje Riasco, no me dio tiempo la pelota se le coló de manera increíble al arquero, una pelota fácil suave, que hizo no puso el cuerpo debajo de las piernas o delante de las piernas se comió el gol Bruno, pero gana Tijuana 1 a 0 que le importa, tiene que hacer 3 ahora Palmeiras para pasar con Fox Sports, la Copa Bridgeton Libertadores está al alcance de tu mano centro de Gandolfi, el arco, GOOOOOOOL Arce GOOOOOOOL 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 de Tijuana Arce el gol de subida de volea de afuera del área un gol extraordinario Tijuana 2 Palmeiras 0 lo hizo Arce gana el equipo del turco en Brasil fue golazo, que bien le pega a la pelota Arce algo que ya habíamos destacado en la primera mitad me abrí, me abrí el plano Sousa va a ser el colorado sí, colorado Sousa se tiene confianza comiso Saucedo pero lo fusila, no lo vi patear patea bien, no sé si fuerte o suave a un palo suave va a llegar si no se mueve la taja Sousa GOOOOOOOL Andu Palmeiras Sousa de penal Palmeiras 1 y Juana 2 pasa el equipo del turco por ahora aceleró se detuvo amenoró la marcha amagó esperó el movimiento del arquero y después sacó este remate rasante al medio del arco a peniguitas hacia la derecha cuando el arquero se había arrojado hacia el otro sector Sousa uno de los buenos jugadores que tiene este equipo de Palmeiras que ingresó en el segundo tiempo y que se perdió